Hable y no hablarle tú. De lo contrario, ¿cómo puedes descubrir las necesidades de la persona o ayudarlo si solamente hablas tú? Deja que el cliente domine la conversación y escucha atentamente. Esto que veíamos allí es una estrategia fundamental, creo, en todo lo que es el proceso de la venta. Pero decíamos y dejábamos algo en el aire que me parecía interesante. Quizás toda esta carencia en torno al conocimiento de lo que deben ser las ventas realmente, ¿ha hecho que quizás tengamos tan bajos niveles en nuestro país en torno a la calidad en la prestación de servicios? Sí. Yo creo que primero deberíamos definir un poco qué es vender para llegar a eso. Para nosotros vender es el arte de hacer felices a los demás, haciéndonos felices a nosotros mismos. Entonces, partiendo de ese principio, coincido contigo. De pronto, el hecho de que el vendedor no haya visto a las ventas como una actividad profesional, en donde las herramientas que obtiene, por ejemplo, lo veíamos en la entrada, de lo importante que tiene el hecho de escuchar al otro, escuchar al cliente, la importancia que tiene eso en la negociación, para entonces conectarte con lo que realmente quiere el cliente. Aquí no se trata solamente de que gane uno, aquí se trata de que ganemos y ganemos. Entonces, yo sí creo que el servicio debe de alguna manera desembocar en un buen vendedor, o un buen vendedor debe prestar un buen servicio. Yo soy a veces duro aquí con esto, Natalie, y digo, mira, ustedes que me están viendo saben, los buenos vendedores, del latín incluso, vender significa servir. Entonces, los buenos vendedores debemos al menos servir para algo. Y yo sé que suena duro, pero es que es verdad, porque al final del día, cuando llegas a la oficina de tu cliente, por ejemplo, solamente llegas pensando en esa oferta que te va a firmar, o de repente te interesas realmente por las necesidades del otro. Pero también cuando llegas a tu casa, cuando llegas a tu casa, entonces, no sé, el caballero o la señorita llega preguntando si está lista la cena, o de verdad le preguntas si, cómo le fue en el día, o cómo están los niños. Entonces, creo que ahí es donde viene ese tema del servicio. Servir no es solamente esa capacidad que tiene a lo mejor un mesonero, o a lo mejor alguien que es muy cortés contigo. Servir también tiene que ver con conectarte con esa emocionalidad. Desarrollar la empatía. Por supuesto, para nosotros la empatía, inclusive le hemos desarrollado un punto que le llamamos la pielpatía. No te pongas solo los zapatos, como usualmente veíamos y lo escuchábamos, el tema de la empatía, sino que también te pongas la piel y comienzas a sentir lo que siente tu cliente. Y ya te decía, cliente no solamente es el que te da un cheque porque le estás comprando o vendiendo algo. Clientes son tus hijos, clientes son tus compañeros de trabajo y también tu pareja. ¿Y creen que más allá de esto en nuestro país se valora el esfuerzo de las personas que justamente van más allá y tratan de ponerse en el zapato del cliente? Yo estoy completamente de acuerdo en que un vendedor, si algo debe tener, es una buena actitud. Y aquí yo soy bien reflexivo con este tema y me lo pregunto a mí a diario, o sea, yo lo consulto conmigo porque en las mañanas cuando me levanto, por ejemplo, y tú que me estás viendo, en la mañana cuando te levantas y suponte que te estás cepillando, ¿qué te dices al espejo? Porque lo que te dices ahí puede condicionar tu mañana, puede condicionar tu día e incluso hasta tu vida. Se ha comprobado que esa actitud, esa carga de energía que tú de alguna manera te configuras en la mañana es la que te permite tener un día maravilloso, una semana espectacular y por qué no tener un nuevo estilo de vida. Entonces todo el mundo a levantarse y a decir, oye, qué guapo, qué guapa. Claro, yo creo que eso comienza por ahí. Rosti tiene una teoría que me encanta y es la teoría del espejo y no sé si quieres compartir con nosotros. Natalia, ahorita me hiciste recordar, Luis, mi mamá, mi mamá siempre fui una persona que de una u otra manera me ha enseñado muchísimas cosas y parte desde cuando te levantas. Siempre me decía, arregla la cama si quieres que te vaya muy bien. Yo antes no la arreglaba, confieso que he sido un desordenado, pero allí, vete al espejo. Nosotros creamos la teoría del espejo de cómo te ves, porque eso es lo que, como dice Luis, es lo que va a condicionar tu día y puede condicionar hasta tu año. Tenemos la mala maña de que la noche anterior, vamos a hacer esto, vamos a planificarnos. Cuando levantamos en la mañana, suena el reloj y qué fastidio. Y esto como que ya no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana. Mira, lamentablemente. Cinco minutos más, primero. Empezando por ahí. Sí, sí, es como que le vendemos a nuestra mente la espera de un mensaje del supervisor, del jefe, de que no vengan porque va a llover, no vengan porque no hay producción. Ojalá que llueva y entonces, sí. Ves, pierdes esa oportunidad, ¿ves? Esa es la parte de la zona de confort, de no atreverte a dar ese pasito de más que te va a hacer distinto. Yo siempre resalto y reflejo de que mientras uno o muchas personas están durmiendo, otros están trabajando por lograr ese éxito y ese sueño del que tú también quieres lograr. Pero esto es, digamos, la automotivación, pero también existen agentes externos que deben intervenir allí. Y a eso iba mi pregunta de, bueno, ¿se valora o no se valora ese esfuerzo extra que hacen muchos venezolanos por prestar un buen servicio? Y ahora vamos con ese agente externo que me encanta. Y a mí me gusta diferenciarlo, Natalie, de la siguiente manera. Una cosa es lo que me pasa a mí, otra cosa es la que le pasan a ustedes, los que están alrededor de mí, yo lo llamo el tú, y otra cosa es lo que pasa afuera. O sea, son tres dimensiones. La dimensión del yo, la dimensión del tú y la dimensión del entorno. Entonces, cuando nosotros comenzamos haciendo lo que debemos hacer y nos cargamos esa actitud, nos falta algo, y era lo que te quería comentar. Y es ahora la aptitud, o sea, prepararte, conocer, entrenarte, desarrollar herramientas que te permitan crecer para entonces a ese entorno lo valore o no, Natalie. Y aquí es donde viene el tema. Sé que a lo mejor los mesoneros, yo siempre me acerco con ellos y les digo, hey, ven acá, ¿tú crees que no es mejor que tú te refieras a ese cliente de una manera distinta? Tú sabes que es así. Yo me he acercado en varias oportunidades y te lo he dicho porque considero que independientemente del maltrato que te puede dar un cliente, lo importante es que te sientas bien tú. Entonces, está la dimensión del yo, cuando te sientes bien contigo mismo y tienes actitud y además estás preparado para, y después terminas irradiándola, contagiando a los demás. Porque se contagian efectivamente las cosas negativas, pero también las positivas. Y después ese entorno que a pesar de que influye a veces en ti, te diga gracias o no, Natalie, créeme, la satisfacción es tan grande que tú sabes que vas en el camino correcto. Y hay que hacer las cosas para uno, quizás no para agradar a otros. Definitivamente. Por acá nos pregunta alguien, límite vertical, ¿cuál es la razón por la cual la gente le huye a los vendedores? Algo que se ve mucho en Venezuela. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente el vendedor está como etiquetado como el que va a llegar con una labia, con una charla. ¿Por qué? ¿Cómo son la mayoría de los vendedores en nuestro país? Bueno, no, la mayoría de los vendedores mayormente van a ofrecerte un servicio a cambio de algún ingreso económico. Y se pierde esa estrategia o esa forma de creer en ti, de ser tú original y no llegar con esa, como siempre cuenta Luis, con el cuchillo en la boca de que necesito llegarle aquí, ves, y vas con ese paradigma o ya vas como con ese personaje para poder conseguir ese objetivo, vender ese producto. Y la clave está en que tú seas original, seas tú mismo, porque eso lo va a ver el cliente. Es decir, que es más importante el vender lo que somos antes de vender justamente ese objeto o ese servicio que estamos negociando. Eso lo vamos a responder al regreso. Tenemos que hacer una nueva pausa, amigos. Les recordamos que pueden participar con nosotros a través de arrobasolucionesgb, nuestra cuenta en Twitter. Hoy utilicen por favor el hashtag o la etiqueta solucionesvender. Ya venimos.